La Huayca, La Huayca Ya huayca, La Huayca Ya huayca, La Huayca Ya huayca, La Huayca Lava la Huayca Digo en el cielo Los pueblos se han dado Y nos vemos en el próximo vídeo. Hora el bán Cugela Gugla yo me reyató betí gode Garba yo, shí ní alán Cugela Gugla yo me reyató betí gode Garba yo, shí lá bán Cugela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!